La autoridad regional comentó que la tarde de ayer se registró este movimiento que fue captado por los instrumentos, explicando que el temblor se registró cerca de las 19 horas en el sector de Piedra Azul, lo que fue detectado por Cernagio Min. Los instrumentos de Cernagio Min fueron los que registraron este movimiento, ni siquiera fue registrado por los instrumentos de simbología por la magnitud bastante baja, fue una magnitud de 3 grados Richter de magnitud, y de acuerdo a lo que nos iban informando, especialmente Carabineros de Correntoso, y fuimos indagando por las redes sociales, etc., hubo mucho ruido, y por lo cual se activaron rápidamente los procedimientos de entrega de información desde el Cernagio Min y dieron lugar a este único sismo que sucedió ayer y que ya les estoy comentando. Dijo que no se puede alarmar a la población por un temblor menor, ya que Chile es un país sísmico, por lo tanto, al hacer el monitoreo del área no se registró ningún otro evento similar, agregando que esta es una zona activa desde el punto de vista geológico. Derivados de este principalmente, o algún tipo de enjambre en el lugar, la situación sería distinta, pero no es así, no es lo que ha ocurrido, solamente un sismo puntual, y que afortunadamente hoy día se tiene la tecnología y las coordinaciones para registrarlo y hacer seguimiento a este tipo de situaciones y respaldar de que es un hecho netamente puntual de una zona que está activa desde el punto de vista geológico. Finalmente manifestó que frente a este evento ocurrido la tarde del martes, dijo que no había que hacer alarma pública, solicitando calma a la población, por cuanto la ONEMI, de haber alguna situación compleja, hará las comunicaciones respectivas.